Están hechas de acero para representar fuerza y lucen un color óxido similar a la tierra volcánica. Son árboles que crecen guiados por la luz del sol, pero su significado va mucho más allá. Se basa en el concepto de ese árbol que crece en el bosque delgado y esbelto, buscando la luz del sol y cuando la encuentra empieza a fortalecerse y empieza a generar ramas, hojas y flores. Pero aún ahí cuando está bello y fuerte aún no ha cumplido su objetivo en la vida, porque ese fin se cumple hasta que genera frutos. Esta obra se llama La Espiral del Éxito y se valora en 80 millones de colones. Fue en la por las manos del escultor y arquitecto Ivo Bonilla, quien perdió la cuenta de cuántos cilindros utilizó para crear la escultura más alta del país. Cerca de 10 toneladas de acero y 15 toneladas de concreto, para poder que esto tenga una capacidad estructural y que se logre esos efectos. Se compone de tres esculturas, la más pequeña mide 3, la segunda 15 y la más alta 18 metros. Se requirió la colaboración de seis soldadores y cinco ayudantes para el montaje. El artista tardó un mes en construirla y la consiguió no solo como la forma de inspirar a otros, sino de ayudar. Bonilla donó las esculturas a cambio de que la empresa a la que se las entregó, donara 20 millones de colones al Hogar Esperanza, que atiende a personas con SIDA. Un gesto muy bonito porque nos pidió que en vez de ganar honorarios, le donáramos esto a obras de caridad. Es una escultura muy linda porque transmite diferentes estados de crecimiento, que en el fondo, en términos empresariales, es lo que se llamaría el ser emprendedor. El emprendedurismo no es una cosa fácil, ser emprendedor significa crear algo donde antes no existía nada. Hasta entonces, la obra más alta era esta. Fabricada con láminas de acero, pesa 10 toneladas y mide 17 metros de altura. Se exhibe desde el 2009 en el Parque de la Paz y pertenece al escultor José Sancho. Apenas tiene un metro de diferencia, pero ambas parecen tocar el cielo. La espiral del éxito se puede apreciar en el edificio Terra Campus, ubicado en Tres Ríos. La espiral del éxito se puede apreciar en Tres Ríos.